...que no viene a River, ¿eh? Digo, porque ustedes los periodistas deportivos inventan... No, no, yo no, no, yo no invento. ...ilusionan a la gente. El señor está bastante bien cubierto. Te digo, hace rato que se habla de ese tema... No, acaba en él. Dijo, no se dejen engañar por los periodistas deportivos como Daniela Avellaneda. Eso es mentira. Vamos con uno urgente ante el pase, ¿querés o no? Y la verdad que si me lo planteas de esa manera... Vale, tiene uno urgente rápido y nos vamos al pase. Tenemos que ir al pase. Por eso, por eso. ¿Qué pasó? Acá va a hablar la expresidenta, señora Cristina Fernández de Kirchner. Estuvo en Avellaneda, en una pyme, Chogur, ¿qué le pasa a los Chogures? Vencen. Ya sabés cuándo vencen. No. ¿Dijo eso? Durísima, durísima. Poneme un helicóptero. ¿Tenés el audio para escucharlo? ¿Qué golpista, no? ¿En serio? Escucha. Me parece que apunta al verdadero problema que hoy tenemos en la Argentina, que es la deshumanización. Me parece que eso, más allá de las cuestiones que obviamente tenemos de luz, de la desindustrialización que hay, de la cultura indiscriminada. Yo digo siempre que este modelo es como un chogur. Todos sabemos que el chogur es ese. Muy duro. Se va a armar un quilombo. Ay, qué lío que se va a armar. Esto lo acaba de decir. Lo acaba de decir. Lo acaba de decir. En Avellaneda fue a una empresa. Cristina prendió el modo helicóptero. Atención, productores de la tarde. Les regalamos este título. Esto sucedió en Avellaneda recién. Acaba de pasar en Avellaneda y obviamente lo que marca es el inicio de la campaña electoral. Helicóptero modo on. Cristina dijo que este modelo vence como los yogures. Papi, ¿cómo? ¿Bebible o cremoso será? ¿Me permitís? Sí, obvio. Por supuesto. No, yo creo que Cristina sabe que el haberse ubicado claramente en la búsqueda de la presidencia del PJ le subió unos puntitos en las encuestas porque le hace aparecer como líder opositora. Y está a una semana de que la justicia... La condene. Dígase, la condena en segunda instancia. Entonces, no sé quién vence antes. Y bueno. Cristina está vencida. Quinerismo está vencido. Claro, Quinerismo está vencido. Después hay que ver si... No lo quieren... O sea, ellos perdieron. O sea, los vencieron, pero no lo quieren reconocer. Ahora, ¿cómo les duele reconocer que ya no son? No, bueno. Pues acordate que a Macri nunca le entregó la banda. No. Nunca le entregó la banda y ahora dice que este gobierno, un año... Todavía no cumplió un año. Hoy se presentó Jaime para ir preso a Ezeiza. Sí, sí. Tenés que buscar a los líderes del Quinerismo todos presos. Este mes, dos expresidentes al banquillo. ¿Es casualidad? ¿Masa? ¿Terminan como chorros o como abusadores? ¿Qué querés que te diga? Está peleado con Kicillof, Cristina. Bueno, así que este modelo vence como un yogur. Título de la tarde. Vamos a abrir la pantalla. ¿Qué tal, Wendy? ¿Cómo te vas? Soy la nueva integrante de la mesa. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Cómo estás, Cristina? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué te pasa? ¿Todo bien? Bueno, traigo una nota. ¡Bue, dale! ¿Qué dices con nota? ¡Bue, dale! ¡Vamos! Contable. Tengo nuevo laburo. ¿Viene con producción el pase? Muy bien. Está en línea, entiendo, el titular del Inca, Carlos Pirovano. Sí, sí, lo habíamos prometido. Porque tiene que ver con la motosierra, ¿no? Hola, Carlos, Cristina y Johnny te saludamos y todo el equipo en la mesa. ¿Cómo van, Cristina y Johnny? ¿Cómo andan ustedes? Buen día, Carlos. Es el nuevo dúo dinámico. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Me dejás agregar una cosita con respecto al yogur? Sí, claro, por supuesto. Vos sabés que el yogur es un fermento. Por lo tanto, el yogur no vence. Ah, ¿y entonces? ¿Se confundió Cristina? El yogur se pone mejor con el tiempo. El hecho de que después pongan una fecha de vencimiento está bien. Pero el yogur no vence. Vence la leche. Vence que se corta. Vence lo que no son fermentos. Vos haces un chucrut y el chucrut cada vez está mejor. Ese sería mi ley, entonces. ¿Vos decís que mi ley no vence? Yo te diría que revisen esa situación del vencimiento. Bueno, le acaba de contestar el presidente del Inca, Cristina. El otro tema es que si usás la palabra, viste, en su etimología triunfo, el yogur vence es que el yogur gana. O sea, Cristina puede verse aquí. Haber entrado en un juego de palabras. Yo no sé quién está vencido. Yo revisaría las fechas de vencimiento igual. Yo uso más el del flan vencido, más que el yogur vencido. El flan vencido es otra cosa. El tema es autos para subirse vencido. Ay, qué gracioso. Bueno, Carlos, vamos con lo del Inca. Nos contás, por favor, cómo es la reducción de planta que anunció hoy Manuel Adorni, el vocero del gobierno. Bueno, a ver, cuando nosotros llegamos acá al Inca en febrero, había 730 empleados, había aproximadamente 90 cargos jerárquicos, 8 edificios, 8 edificios, 3 propios y 5 alquilados. ¿Para qué? Y de los recursos del Inca, el 80% se consumían en el propio Inca. Tremendo. Claro. El año pasado, como no alcanzaba la plata para cumplir el decreto de que el 50% de los gastos del Inca fueran a subsidios, se recibieron más de 2.000 millones de pesos de aportes del Tesoro Nacional. O sea, vos lo que estás diciendo es que el Inca gastaba el 80% en sí mismo, en su estructura. Exactamente. Y que solamente el 20% iba a subsidios, por lo cual, para cumplir con la reglamentación, con la normativa, tenían que ponerle más plata. Exactamente. ¿Y me puedo sumar con una pregunta? Claro, por favor. Piroano Morando, buen día. Yo estaba viendo ahí que tenían casi 800 empleados. ¿Qué hacían? Buena pregunta. 800 tipos. Mira, hacían casi lo que se te pudiera ocurrir que podían hacer. Porque, de vuelta, la burocracia tiene mucha creatividad para inventarse un puesto. Entonces, vos, por ejemplo, ¿vos sabés que había un tren de desarrollo social? No. Sí, sí, yo sabía. ¿Tren de desarrollo social? Que iba recorriendo con contenido audiovisual las provincias. Un tren, un tren. El Inca tenía un vagón en ese tren, que se supone que iba y daba películas a lugares extremos. Ahora, imaginate cómo andan las vías, el costo que tenía ese tren, lo que significaba que al final, cuando vos lo medías, no salía nunca. No, y que antes la película le llega por el celular a la gente. Claro, claro. Pero, a ver, déjame que te cuente uno más. Déjame que te cuente alguna cosita más de las que había dando vuelta. Había un programa que se llamaba Cine en Cárceles. Cine en Cárceles. Cine en Cárceles. Que el Inca administraba ir con un proyector y pasar películas en el Cine en Cárceles. El año pasado tuvo más o menos 3.000 espectadores, Cine en Cárceles. Le pregunté al responsable de esto cuánta gente había en las cárceles, que yo no tenía la idea del número. Me dice, hay cerca de 30.000. Y entonces le digo, escuchame una cosa, pero vos te imaginas, no existe cliente más cautivo... Claro, claro. ...que un preso. Si no tiene otra cosa que hacer. El preso prefería quedarse en la celda. Excelente. Antes que ir a ver la película. Claro, de lo mal aquí. Pero seguro pasaban, piruvano, pasaban cada embole seguro. No pasaba la fuga o algo divertido por un preso. Acá tengo las películas que menos espectadores fueron. Los nombres, viste, que ni se te ocurren. A ver, a ver algunos nombres. La que menos fue a ver la gente fue Puerto Deseado, que se estrenó... ¿De quién es? No tengo acá el dato, pero esto fue el 5 de abril de 2024, que se estrenó. Fueron tres espectadores. ¿Tres? Sí, el director y los dos protagonistas. Pero no tiene familia. No, no tiene ni amigos. ¿Pero qué es Puerto Deseado? Un hombre mirando un árbol. Fenómenos Naturales fue la segunda, que ahí tiene una familia numerosa, 22 espectadores. Partió de mí un barco llevándome. Ay, ay, ay. Pero la pregunta es, ¿por qué el Inca financiaba películas que iban a ver tres espectadores, Carlos? A ver, primero, el Inca tiene dos subsidios. Uno que se establece por ley, que se llama el subsidio de sala, que se da en relación con los espectadores que tiene la película. O sea, después. Se da después. Ahí está. Todos deberían darse después. Todos deberían darse después. Claro. Pero, de vuelta, cuando empezaron a darse cuenta de que no les alcanzaba la plata para llegar al 50% de lo recaudado para subsidios, tuvieron que inventar un montón de cosas. Entre esas cosas que inventaron fue eliminar los créditos a la industria. Entonces, para eliminar los créditos, por ejemplo, ustedes crearon algo que era ilegal, que son los anticipos de subsidio. Claro. Que ahí no tenés la garantía de la audiencia, de los espectadores. No, no tenés la garantía de la audiencia, lo das antes. Es como si yo te diera un subsidio porque vos perdiste un pie, pero no perdiste el pie. Lo vas a perder en el futuro y yo te lo voy a dar. No te pongo el ejemplo. Vos vas al banco a pedir un crédito y te piden algunos requisitos. Acá es darte el crédito sin los requisitos. A los amigos, además, en general. Ahora, en este sentido, te pregunto, ¿qué subsidios van a seguir en el Inca y con qué criterio y de qué manera se van a otorgar? A ver, el subsidio de ley, el subsidio de la ley del cine, que es el subsidio de sala, el subsidio de esta crisis, sigue estando en la ley. Lo vamos a seguir dando y la gente que haga películas con espectadores lo va a seguir cobrando, como siempre. El otro subsidio, que se llamaba de medios electrónicos, que la ley no lo pone, pero la ley pone una pequeña frase que dice el Inca establecerá subsidios para otros medios de televisión, estimando que empezaba el tema de los videos, que empezaba a haber otras formas donde la gente podía acceder al cine. Acá hay un tema que es interesante, porque la realidad es que en la mayoría de los países del mundo, y a ver, ni hablar los subsidios para teatro en ciudades como Londres, que es una de las tres que siempre está en la taquilla del teatro, de las obras más vistas, etcétera, porque el teatro te atrae también hasta turistas y es parte de la tradición o de la cultura. Existen los subsidios, pero existen con un criterio también de mérito, o de algún tipo de selectividad por jurado, que le da legitimidad y que no tiene que ver con que seas amigo de, o militante de, o contacto de. En este criterio, si vos pasás el tamiz por las películas que lograron subsidios por su taquilla, ¿cuántas quedan en pie de las que los recibían? No sé si hiciste este cálculo, Carlos. No, no, muy pocas, muy pocas. Menos de 20. Mirá, acá lo que marcan es solo cuatro de la, a ver, de 236 películas subsidias por el Inca, solo cuatro superaron los 100.000 espectadores. Cuatro. Correcto. Y trece superaron los 10.000. Difícil, ¿no? Ahora, Carlos, ¿ustedes encontraron, porque esta es una denuncia que yo tenía hace tiempo, ¿ustedes encontraron una empresa que se encargaba de aumentar los costos para pedir los subsidios? Un inflacostos, digamos. Exactamente. No, no, nosotros no encontramos eso. Y la denuncia, si viene, que la hagan, pero nosotros debemos recibir esa denuncia. Ok, pero el Inca va a seguir existiendo. La denuncia debería estar en la justicia, además. Claro, claro. Pero, Carlos, no es que... El Inca nunca estuvo... Johnny, el Inca... A ver, vamos a derribar un par de mitos. El Inca nunca estuvo en riesgo. Ok. O sea, eso le contestás a Mirta. El Inca no se va a cerrar. No, no se va a cerrar. Nunca se pensó en cerrarlo. Cuando a mí me llaman, lo que me dice la Secretaría de Cultura es, nosotros estimamos que el Inca está mal manejado, pero tiene que manejarse bien. Y ese fue el mandato que a mí me da el Poder Ejecutivo. Hacer que esto se maneje bien. Bien. Punto. Sí. Lo que estamos tratando de lograr es eso. Estamos tratando de lograr. Primero, liberarle recursos al cine. Es decir, de este 80% que se iba en el propio Inca, hoy estamos en 28%. Y tenemos que llegar por decreto al 20% para mayo del 2025. Por lo tanto, le vamos a haber liberado muchísima más plata al Inca de la que no tenían el año pasado, el anteaño pasado y el anteaño pasado. Bueno, si vos estás diciendo que el Inca gastaba el 80% en el Inca, no en el cine, ¿cómo definirías los motivos de existencia? ¿Para quién vivía el Inca? ¿Para qué se usaba? Y el Inca vivía para sus empleados, para sus jerarcas, para ponerle algún nombre, y para un grupo de cineastas que hacía películas, no de bajo presupuesto, de inexistente presupuesto. Que casualmente, agregó yo, eran los amigos del poder, ¿no? Del poder anterior. Sí, a mí no me... Bueno, yo no tengo pruebas de eso, pero no es difícil inferirlo, ¿no? Claro. ¿Tiene deuda el Inca? Sí. El Inca, cuando recibimos... A ver, el Inca aporta plata a ciertos fondos multilaterales. Uno es Ibermedia, que es un fondo que participa en todos los países de Latinoamérica, Portugal, España e Italia, y otro fondo se llama Euro Image, que es un fondo de la Comunidad Económica Europea. Inca, en la época de Macri, adhirió a este fondo de la Comunidad Económica Europea, diciendo que iba a aportar medio millón de euros. Nunca los aportó, porque, bueno, Macri se fue, y el otro gobierno no los puso, y dijo que no los iba a poner, y dijo que se iba a ir de Euro Image, pero como se fue sin haberlo puesto, la deuda corrió, y hoy son un millón seiscientos mil euros. Carlos, ¿va a haber algún subsidio, o aporte, o estímulo para los nuevos cineastas, para los nuevos talentos, esos que empiezan la carrera y no tienen una trayectoria todavía? Ese es un tema interesantísimo, porque justamente el equívoco de decir todo es subsidio, todo tiene que ir a taquillas, todo tiene que cumplir, ser industrial, no es correcto. Vos tenés, cuando alguien sale de la universidad, tiene que hacer una pequeña residencia, tiene que aprender, tiene que hacer prácticas. Y para eso están los concursos. Claro, a eso me refiero. Nosotros vamos a aportar, el decreto dice que podemos dar subsidio nada más que el 20%, pero vamos a aportar otro tanto en concursos, concursos de guión, concursos de desarrollo de producción, concursos de ópera prima, hace cuatro años que no se daba un concurso de ópera prima. Es terrible. Pero aparte, perdón, yo acá trato de ser taxativa en esto, la diferencia no es algo contra la cultura, es la transparencia en cómo gastás lo público. Ah, no se chorén ahí. Si vos decís, quiero promover, porque Argentina tiene realmente un semillero de talentos en lo que es realizaciones audiovisuales, sea cine, sea teatro, sea lo que sea. Yo quiero promover los nuevos talentos para que esta industria crezca. Entonces, ayudo de tal manera a los talentos nuevos, pero hago un concurso de manera tal que yo le digo a la gente, mira, gasté esto porque esta persona ganó por esto y por esto. Sí, 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 ni un peso más. No gana este porque milita. Es más, en un punto eso libera incluso a los actores, de tener que ser chupamedias de los gobiernos. Me dejan preguntar algo rápido, Pirovano, Pirovano, morando acá de nuevo. A mí no me quedó claro algo. ¿Cuánto es lo máximo que se dio para producir una película que el Inca le llevó a dar a algún productor, a algún director? ¿Cuánto es en plata? No, tiene un tope, tiene un tope que se llama el costo medio de producción. ¿Y cuánto es eso? Hoy es 105 millones de pesos. ¿100 palos? ¿Hoy? Sí, sí. ¿Y una película cuánto vale? Por película, claro. A ver, una película de verdad vale más de 600 mil dólares. Bueno. 600 millones. Vamos a suponer que la película vale 500 millones, me dan 100, me están dando el 20%. El hijo de la novia. Claro. No, no, está bien. A ver, está perfecto. Y eso está bien, eso no está mal. No está mal ese tema. Para que ustedes den una idea del tema de los concursos, perdón, es que vuelvo ahí, sacamos, acabamos de sacar un concurso de guiones que tiene más de 800 personas que se han presentado. Le damos 10 mil dólares al ganador. Estos premios no existieron en 20 años. Claro. Bueno, estamos dando un premio de serie corta de televisión de 400 mil dólares. Claro, no había meritocracia. No había meritocracia. Bueno, Carlos, nada, nos quedó claro, el Inca no se cierra, ahí está la respuesta, pero los números son escándalos. De verdad, esto que lo revise la justicia, porque amiguismo, muchísima plata perdida. El 80% de la plata del Inca se gastaba en la estructura. O sea, abrazo enorme, Carlos. Gracias, acá con Cristina te saludamos. Carlos Pirovano, titular del Inca. Saludos para todos por allá, siempre a servicio. Bueno, gracias, Carlos Pirovano. Gracias, Cris. Hasta mañana. Beso enorme. Hasta mañana, Jonito. Saludos para todos. Hasta mañana.